Hola, soy Sancho Luis Novera Serrano, presidente de la Rockland U.S. Society, y vamos a continuar, ya casi finalizando, una parte de lo que serían los estudios respectivos o dori jutsu, a la parte de bailes. Hoy vamos a ver una secuencia, una secuencia de baile, que se llama de So-ten-yo-bu. Vamos a analizar etimológicamente qué significa cada una de estas sílabas, porque cada una tiene un significado especial, tiene un kanji en el cual tenemos que aludir. El primero de ellos es So, que viene de Tokoro, que significa lugar. Después el segundo de ellos, que tenemos el Ten, que viene de Amatsu, que es el de cielo. El siguiente, el Yo, que es realmente de Kyo, y en este caso viene de Kawami, que significa espejo o reflejo. Y finalmente tenemos el Bu, que es el de danza. Luego sería la danza que refleja el lugar del cielo, o el lugar donde se refleja el cielo. Entonces, desde aquí vamos a emplear un senzu, un abanico, en el cual vamos a realizar determinados movimientos muy característicos que se van a desarrollar a lo largo de toda la secuencia. Una de las características es que no debemos llevar para este Bu, no debemos llevar Tatsuki, porque vamos a hacer empleo del sode. Entonces, cuanto igual que en otra danza que ya vimos, debemos llevar el sode libre para que podamos, y cuanto más largo mejor, porque más componente, podríamos decir, elegante y estético va a contener. Procediendo con ello, vamos a un extremo, como en otras ocasiones, llevamos el senzu, el abanico, en nuestra mano derecha, y desde aquí vamos a deslizarnos de forma elegante hasta el lugar central donde desarrollaremos la danza. Aquí en este punto juntamos las piernas, y desde aquí vamos a apoyarnos para cambiar de mano, o mejor dicho, cambiar de lado el abanico, mientras lo teníamos originalmente. De esta forma, con las puntas hacia afuera, vamos a pasarlo con las puntas hacia dentro. Y a la vez empleamos la mano izquierda para deslizar por el sode hasta estirarlo. Desde este punto vamos a bajar para luego subir. Ahora avanzamos la izquierda, realizamos el mismo movimiento, la derecha, el mismo movimiento. Llevamos a la vez que soltamos el sode, la manga, la izquierda hacia delante, y aprovechamos para abrir el abanico. Desde aquí, la mano izquierda se mantiene, la derecha cambia de lado, baja, y a la vez que avanzamos, llegamos hacia arriba. La izquierda de nuevo coge, ahora al revés, baja, y desde aquí, ahora sube hacia arriba. Desde este punto hemos avanzado la derecha, cerramos y giramos de forma rápida hacia el otro lado, con un giro de carácter estético. Ahora desde aquí, vamos hacia delante, y sujetamos de nuevo desde el sode. Vamos a realizar un movimiento también en círculo, en el cual vamos, uno, con la izquierda, dos, tenemos que avanzar lateralmente, la derecha, último giro, y avanzamos un paso a la izquierda aquí. Izquierda desliza hasta el abanico, abre. Izquierda va a la cadera, la derecha con el abanico se coloca alineado con nosotros. Bajamos, vibrando el abanico, hasta este punto. Ahora desde aquí, la izquierda vuelve a estirar el sode, la mano estira, y desde aquí vamos a realizar dos giros, dos vueltas, ¿de acuerdo? 720 grados, alrededor del abanico. De esta forma, hasta que hemos pasado, y de izquierda, a rodilla. En ese momento, cogemos de nuevo el abanico, lo llevamos hacia adelante, y ahora desde aquí, movimiento uno, nos levantamos, movimiento dos con la izquierda, volvemos a hacerlo, movimiento tres, volvemos aquí. Ahora desde aquí, y vamos hacia adelante, llevamos con la mano izquierda, cambiamos, la derecha baja, pasamos de izquierda, y ahora hacia arriba. Izquierda va, dedos ahora hacia arriba, pulgar abajo, baja, coge, y la derecha adelante. Cerramos, giramos. igual que en la anterior forma de secuencia. Ahora desde aquí, vamos hacia adelante de nuevo, estamos repitiendo, uno, dos, tres, cuatro. Izquierda va, ahora abre. De nuevo, llevamos, ahora, la izquierda, a la cadera, derecha atrás, y librando, bajamos. Ahora, no es la derecha, sino la derecha, la izquierda estira, la derecha va, sobe, a la manga, y ahora tenemos que girar, igual que hemos cambiado al lado, tenemos que girar en sentido contrario, sentido elevogio. Pues ahora, de nuevo, 720 grados, girando, y cuando hemos pasado la segunda vuelta, arrodillamos con la derecha, mantenemos cogido el sobe, como digo, ahora, baja por debajo, coge el abanico, lo lleva en el mismo punto que habíamos llevado antes, pero hacia el otro lado, y finalmente la derecha viene, izquierda, cierta. Y desde aquí, hemos finalizado esta secuencia, esta secuencia de baile, que se realizaba, como hemos dicho, en nuestra tradición, es de forma exclusiva a nuestra tradición, Kassenori Buguei, y en la cual se realizaba, como digo, en las fiestas. Recuerdo el nombre, para que lo tengamos en cuenta, que sería el So Tengyobu, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias.